Hoy es sábado y fui a mi segunda clase de bordado creativo, así que les traigo un popurrín de lo que estuve haciendo hoy. Llegué un poco tarde a la clase de hoy porque estuve haciendo algunas cosas para el banco de alimentos, pero Leti, con toda la paciencia del mundo, me estuvo explicando lo que me perdí. Y me puse muy feliz porque me enseñaron a hacer un punto que yo veo hace muchísimo tiempo por ahí en videos y fotos, y es este, se llama punto francés, y es como para hacer pequeñas florcitas, que me encantó, y está súper fácil de hacer. Lo ocupado de este taller es que nos dejan tarea para la semana y poner en práctica todo lo que aprendemos el día sábado. Yo esta semana no pude adelantar en mi tarea porque ya saben que ando con todo lo de la colecta de una tonelada de frijol para el banco de alimentos, pero esta semana sí me voy a poner a hacer mi tarea. Y esto avance hoy, espero que les guste. Bye!